Hola, hola linda gente hermosa que siempre está pendiente ahí a cada uno de nuestros videos el grupo atardecer tropical nuevamente llevándoles otro video más para todos ustedes que siempre están pendientes y están ahí siempre pidiendo un video más, a ver de qué aventura nos vamos a tratar este día pues este día les cuento que estamos acá llegando, ahí vemos la nave ese día se vino nuestro avión personal, miren todo encapuchado porque las tormentas no se quitan aunque hasta este día hemos visto los rayos solares así que aquí andamos con todos los poderes, nosotros siempre con la ayuda de Dios y que Dios nos permite pues seguir avanzando acá con la música estaremos este día en el gran carnaval de inicio de las fiestas titulares de San Juan de la Cruz así que aquí estaremos, estaremos en la casa comunal, de aquí estaremos más seguros por si se viene un tormentón así que les estaremos llevando más música y saluditos a cada uno de ustedes gracias por apoyarnos, gracias porque a la distancia nos hacen saber que están ahí pendientes de nosotros así que bendiciones y síganse suscribiendo siempre a nuestro canal grupo atardecer tropical y 100% violines gente, síganse suscribiendo y en este día quiero especialmente felicitar a nuestras cumpleañeras bueno el día de ayer estuvo cumpliendo años nuestra bella Marielita Mariela que siempre nos acompaña de vez en cuando cuando ella tiene la oportunidad y puede venir a poder venir a hacer su baile acá con atardecer tropical y también vamos a felicitar este día a Berito, nuestra hermana, hermana mía y de Erika así que ya está cumpliendo años, muchas felicidades a Berito que está ahí de manteles largos ahí les deseamos muchas felicidades y que la queremos mucho, 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 mucho así que bueno gente, no se vayan a perder, sigan más música, más videos de pura diversión y música para todos ustedes, bendiciones a todos bueno ahí llegó el momento del desfile miren ahí me lo desmascarado miren ahí me lo desmascarado miren ahí me lo desmascarado miren aquí va a quedar atascado por ahí es que sí, está bien estrecho pero va a caber ah como la metió ay huele miren miren el amigo, el niño más chiquito, nunca se me guste bueno gente, aquí van las reinas del carnaval de San Juan de la Cruz ooooh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!